Bueno, la realidad, habla de los pobres y se compra un avión de 25 millones de dólares, ¿no? Un avión que es un tacho, es un avión viejo, descontinuado, pero hay que llevar a mi querida Fabiola de una vuelta y hacerle hacer al intermediario, ahí va. Con, todos denuncian, una licitación a medida. Es rarísimo que el gobierno compre un avión que no se fabrica desde el año 2000. Es decir, en vez de comprar un avión... No tenemos plata, boludo, lo único que podemos comprar es eso. Pero hay otros aviones. Pero vos, son malos, pibes. Es que no hay que comprar aviones. Claro, es lo mismo que un tipo que viene con un 147. Dicen, ¿no viste el Audi nuevo? No, boludo, llego hasta acá. ¿Qué te crees? ¿Que me gusta andar en esto? Además, creo que los aviones se compran por encargo. No es que está listo, ahí lo tenés todos los aviones. Tiene que hablar Boeing, cuatro años. Por eso se compra también un avión. Acá lo más grave es que, más allá de que no tenemos un mango para gastar 25 palos, es que hicieron una licitación a medida, porque, como vos decías hace unos días, no existe otro avión con ese tipo de motor que es un Rolls Royce. Esto es un amigo, te cuento cómo fue. Sí. ¿Qué hace? Tengo un Boeing con motor de Rolls Royce, no podemos llevar tanto cada uno. Y dale, enchufalo. Y ¿sabes qué hicieron? El gobierno nacional, claro, desvienten lo de la licitación a medida. Bueno. Ellos dicen que necesitaban que el tango 0-1 forme parte de pago. El único, mirá, hoy lo dijiste en la radio, algunas contradicciones de ellos. Una, una. El que está, que no está andado, el tango 0-1 que tenemos está guardado. Sí. Es muy caro porque hay que cambiarle algunos repuestos, es caro. Más caro es que se te rompa un motor Rolls Royce. Tíralo. Si le llega a romper un motor Rolls Royce, le dice no, porque los repuestos para importarlo. ¿Sabés lo que es Rolls Royce? A nadie esperaba, colgarte y hacer pirueta. Entonces, realmente, ese avión es obsoleto. Tiene dos turbinas Rolls Royce que son enormemente caras. Y otro tema que hoy al mediodía, aquí en esta señal, en A24, comentaba un especialista. Ya antes de sacar la licitación, mandaron a los pilotos a practicar para manejar ese avión. Porque cuando vos compras un avión tenés que hacer... Recursos. Horas de vuelo. Claro, horas de vuelo para adaptarte a ese avión. Se llama la adaptación. O sea que ya sabían lo que iban a comprar. Y armaron la licitación para ese avión, eso no lo pueden mirar. Porque los pilotos, dice, de precios están entrenados para ese avión. ¿Cómo? Porque los pilotos de precios están entrenados para ese avión. No, no. Los entrenaron y ya sabían que lo iban a comprar. Claro, no. Están entrenados porque vienen de la época del... No, no. No, es así la cosa. Hoy nos decía el especialista, aquí en A24, que antes de sacar la licitación, para este tipo de avión vos necesitás adaptar a los pilotos a que vuelen ese avión puntualmente. Y mandaron a capacitar a los pilotos antes de sacar la licitación, como diciendo, ya está, vamos por ese avión. Y con ese pliego licitatorio, no existe otro avión en el mundo que cumpla esos requerimientos. Claro. Entonces, ¿más a medida que eso? Sí. Nosotros somos como los colonos, los últimos a enterarnos, el pueblo. ¿Vos sabés que anoche contamos lo del avión de Menem que había comprado, que era el mismo modelo? 66 millones. 66 palos. Y a mí también me avisaron. Bueno, pero... No eran 15 millones. Pero en ese entonces era un avión nuevo. 66 millones. En el 1 a 1. Claro. Claro, en el 1 a 1. Exacto. No era el 301. Exacto. Y veníamos de una... No había aviones presidenciales. Había unos Fokker. Igual, nada justifica nada. ¿Sabés qué bien que hubiésemos caído en el mundo? Si todo este año que le queda a Alberto hubiese ido en aerolínea. Sí. Se hubiera bajado, se sube a un jeep blindado, esos camiones blindados, y se va a los... No, tiene que ir en un avión. Mirá, no tiene un peso. Mirá cómo quedamos en Europa. No nos garpan. Nos cagaron. Claro. Vienen con promesas y se compró un avión el pibe. Sí, claro. Pasa eso. ¿Eh? Pasa. Los gobiernos populistas pasan eso. Pero te lo dicen. Sí, sí. Pero es muy del populismo. Porque vos fijate que ahora para el Mundial te ofrecían los plamas en 12 cuotas. O sea, el tipo no tenía pared para ponerlo, pero tenía plasma. No hay más plasma. ¿Eh? No hay más plasma. No sé qué mierda. No hay LED. No hay LED. No equivocías. LED, LED, no va a haber más repuesto después de febrero. Se acaba la importación. Lo que se rompe, te lo metés en el culo. Sí, hay que comprar otro. Tal cual. Bueno, de hecho, ayer te contaba que la Fuerza Aérea habría desaconsejado la compra por dos motivos. Uno, falta de repuesto. Dos, el avión que es discontinuado en la fabricación. Esos son dos problemas muy importantes. Porque si te rompe el avión, tiene un problema el avión, tienen que pararlo directamente. Mira, venir de Londres, venir de Londres, de la Rolls, porque además no te va a arreglar a nadie que no sea la Rolls. Vos sabés lo que es esa turbina, la cantidad de conductos, bueno, como todos, pero Rolls. O sea, que 100 veces más caro. Y además no tiene autonomía de vuelo, vos querés hacer un viaje largo. No, aparentemente llega hasta... A Europa y a Estados Unidos llegan. A Europa y a Estados Unidos. Pero querés ir a China, tenés que hacer dos escalas. Bueno, pero no tenés ningún avión que te sirve. Y bueno, Alberto, ¿a dónde va a ir? A Venezuela, ¿a dónde querés que vaya? Si no, no lo recibe nadie. Para tres viajes por año, porque este, y recurro nuevamente al especialista del mediodía, este avión, por ejemplo, para ir a Salta, Santiago del Estero, no te sirve porque es muy caro. No hay pista. No, y además es muy cara la operación. No hace que votar, que además es grande, no hace que votar. Y no llevaban los diarios a Calafate este, ¿eh? No. No. ¿Cómo que no? ¿El Tango 01 o cuál iba a Calafate? Era el 01, era el 10. No, 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 no. Claro, iban con el 01, a la época de Cristina, con el 01. Es muy caro volarlo, la hora de vuelo es carísima. ¿Qué importa si la pagás vos? Claro. ¿Qué le importa a ellos? Si ellos no ponen un mango. Sí, pero lo tienen que justificar después, ¿eh? No comprende la compra. No, no. Alguien lo queda pegado. Es un gesto, es explicarle a la gente, no sé, no lo hicimos. Sí, eso sí, hay que sacarle, viste que en la punta tienen una trompa, hay que hacérsela de goma porque te vas a mantener el culo, porque este avión dentro de 10 años no te lo compra nadie. Supositorio. Compraron un invendible. Viste, los ingleses tenían el invensible, nosotros tenemos el invendible. El invendible.